Era como, yo siento esto y lo quiero hacer, y lo voy a hacer, y ahí es donde tiene vida lo que haces. En cambio, si no... si te cortas, si te cortas, cortas la vida a lo que estás haciendo. ¡Hey, qué pasa! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a hacer una cosa un poco diferente. Quiero hacer una videoreacción. Estas cosas que yo digo, me veo ya mí mismo haciendo una videoreacción, una videoreacción. Pues... sí y no. Entonces, como la parte de sí está guay, porque me parece divertido, y la parte de no es la de quién soy yo para reaccionar viendo vídeos de otras personas. Entonces voy a empezar reaccionando por un vídeo mío. Un poquito de autocrítica, ¿no? Entonces, os voy a dejar, aparte, por si queréis, cuando termine este vídeo, os voy a dejar aquí un vídeo en el que doy nueve tips, en el que hablábamos un poco sobre la autocrítica. Pero, igualmente, vamos a hablar sobre... vamos a reaccionar a un vídeo mío de 2006. Estamos en 2023, o sea que han pasado... ¡Unos cuantos años! Soy un señor mayor. Venga, vamos allá. Vale. Es curioso, ya lo habéis visto, que el vídeo tiene como una intro de estas que se hacían hace tantos años, ¿no? Intro de una foto. Está megapixelado porque es un vídeo muy antiguo. Pero bueno, os pido disculpas por la calidad de la imagen, pero vamos al lío. Bueno, este era un grupo con el que yo bailaba que se llamaba Smoke Screen. Nunca entendí muy bien el nombre del grupo, la verdad, pero bueno, pero nos fue muy bien. La verdad que nos lo curramos un montón y curramos a tope, pero a tope. Así que, bueno, una intro de esas que se ponen antes. ¡Qué horror! Vale, en fin. Bueno, se ve muy pixelado. Menos mal, porque eso tapa un poco esa rigidez física que tenía yo ahí entonces. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar, que si no me enrollo. Venga, va. ¡Venga, va. Vale, bueno, en fin, qué decir, me da un poco de vergüenza, pero al mismo tiempo me gusta, porque veo el vídeo y veo a un chaval de 24 años con unas ganas, pero unas ganas de hacer cosas y unas ganas de crecer, unas ganas de aprender, unas ganas de moverse y de ir aquí y allá, de crecer, gigantes, lo cual me gusta, me gusta, a nivel técnico, tiene un millón de cosas que yo hoy le diría, a ver, vamos a trabajar un montón de cosas, pero si vamos a la parte, ¿cómo te lo diría yo?, a la parte importante, que es el porqué de este momento, me parece súper guay, súper guay, claro, porque yo sé lo que estaba, recuerdo ese día, de hecho, perfectamente, o sea, puedo recordar todo, ¿no?, ¿qué le diría yo a este chaval?, a nivel técnico, por ejemplo, ¿no?, que es lo menos importante, es lo menos importante, ¿por qué?, porque cuando tú bailas, evidentemente vas ganando técnica con los años y eso solamente te lo va a dar los años y la práctica, punto, teniendo en cuenta que cuando yo tenía 24 años no había YouTube, o sea, estaba empezando a haber alguna cosa en YouTube, pero es que no había YouTube, no teníamos manera de saber lo que estaba pasando en el otro lado del mundo, ni siquiera en la ciudad al lado, tenías que ir a la ciudad al lado, entonces yo recuerdo que yo ya con 17, 18 años ya me iba a bailar a Barcelona, y así, entonces, claro, era como, me voy, grabas todo lo que hay, te lo llevas a casa y lo ves, o sea, no había otra manera de hacerlo, bueno, este es el típico comentario que hacemos toda la gente, que tengo 40 años ahora, comentario de viejo cebolleta, ¿no?, pero era así, y ahora por suerte hay esto, hay YouTube, que está guay, está guay, pero bueno, pero entonces nuestra información era un poco, pues, de lo que veías, pues lo ibas haciendo en la medida de lo posible, entonces, a lo que voy, que me estoy enrollando mogollón, a lo que voy, que yo sí le diría a ese Sergio con 24 años, que las ganas que tiene, esa es la actitud, sí, a tope, a tope, y ojalá, hoy con 40, tuviera las mismas ganas que tenía con 24, ojalá, porque a veces lo echo de menos, a veces digo, lo que me lo curraba y todo lo que llegué a conseguir con 24 años que me lo sigo currando, pero me lo curro de otra manera también, ¿no?, es como que ya no lanzo la energía así, y a conseguir cosas, esta era nuestra, yo recuerdo, creo que nuestra actuación con este espectáculo, era nuestra actuación número 120 o 130, o sea, es una burrada, es una burrada, nos patrocinaba Sanchesky, la marca de skate, tenía una línea de ropa y nos patrocinaban, o sea, que nos lo curramos mogollón, o sea, conseguimos un montón de cosas que, joder, que no es fácil, no es fácil, ¿no?, y eso eran las ganas. Ahora vamos al lío, a lo técnico, vamos a ver, Sergio, ¿qué has hecho aquí? Vale, aquí de entrada, aquí de entrada, este ti, 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 ese rebote que parece con José Mota, hoy le diría a Sergio, relaja la cadera, relaja un poco las piernas, aquí tenía ahí el culo así, en plan, tensión, pero tampoco sabía cómo se hacía, claro, entonces está esto mal, bueno, mal, no está ni, como le dicen en Natius, ni bien ni mal, está como estaba en aquel momento, pero bueno, vamos a ver. Vale, ahí ese six-step, que no es un six-step, que me lo inventé totalmente, y aquí sí veo que hay una parte en la que me he ido un poco de ritmo, muy poco, pero me he ido de ritmo, hoy día habría dicho, eso está fuera de ritmo, que a mi salud no los tengo locos con eso. Bueno, bastante bien, bastante bien, estoy respirando poco, si me doy cuenta que estoy bailando un poco sin respirar, ahí estaba aprendiendo a respirar, recuerdo, estaba como muy centrado en voy a respirar, voy a respirar, y mejoré mucho, porque antes estaba más tieso que eso, y yo recuerdo que decía, jo, estoy aprendiendo a respirar y estoy bailando mucho mejor, y jo, pues bueno, mal, menos mal que estaba aprendiendo. O sea, no lo digo a modo de, ¡qué horror!, no lo digo como con cariño, ¿no?, porque es como, bueno, estaba haciendo lo que podía, así que ahí voy con mis rastas, ahí, que no se aprecian casi con todo el pixelado, pero, sí, sí, a ver, a ver, voy a volver un poco más atrás. ¡Tensión! ¡Ay, muy bien, eso! Mira, este cambio está muy bien, porque ahí se ve que estoy respirando, cago el, chiqui, 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 y luego, suave, ahí se ve un poco ya el, vale, ya estaba aprendiendo a respirar, ¡qué bien! ¡Qué gustito de a ver eso! ¡Aquí! ¡Ahí, muy bien! Ahí se me ha quedado este brazo un poco bajo, bueno, un poco no, en el inframundo. Mal eso. Mal, lo digo con cariño, ¿eh? Ya que soy yo mismo, pues lo puedo decir así. Ese brazo está mal ahí, ¿ves? ¡Ey, que no aguanto! Vale, mira. Ahí me metí ahí un poco a hacer algo de breaking en esa época, y hice ahí un freeze ahí, que es un mini-freeze, porque es como... Y me caigo enseguida. Y un backflip, un backflip que está de lado torcidísimo. A día de hoy, no lo habría hecho. Pero en aquel momento... Bueno, a día de hoy igual sí lo habría hecho, fíjate, porque estoy otra vez un poco ahí. Pero en aquel momento era... Es que no me importa que técnicamente no esté bien, es que yo lo quiero hacer. Y lo voy a hacer. Y esa es la actitud. Es que esa es la actitud. Y me da un poco de... Rabia, ¿no? A veces, porque cuando nos vamos haciendo más mayores, o nos vamos profesionalizando de alguna forma, a veces inculcamos a las personas el no. Para poder presentarlo tiene que estar bien. Y no... No... Lo puedes presentar mal. Evidentemente, si lo presentas bien, está mejor. O sea, hay que presentarlo bien dentro de las posibilidades de cada uno. Eso sí, eso sí. No digo que presentes cualquier cosa. Hay que currárselo. O sea, eso es inevitable. Hay que currar. Pero sí que me... Me gusta esta cosa de... Yo me lo he currado y llego hasta aquí. Y esto que tengo, lo presento. Que tengo el backflip un poco torcido. Pues lo voy a hacer igual. Porque me apetece hacerlo. A mí era lo que en ese momento era como... Era puro sentimiento. Eso. Era como, yo siento esto y lo quiero hacer. Y lo voy a hacer. Y ahí es donde tiene vida lo que haces. En cambio, si no... Si te cortas... Si te cortas... Cortas la vida a lo que estás haciendo. Y entonces, eso que estás haciendo de corazón, muere. Muere. Y no podemos permitir que pase eso. Para mí es algo... Creo que es muy importante, ¿no? Intentar mantener... Con vida, sobre todo, los proyectos que son nuestros. Es súper importante. Súper, súper importante. Yo lo veo así. Así que, Sergio de 2006... Enhorabuena, señor. Enhorabuena y gracias. Gracias por haber hecho eso. Porque si no, hoy no estaríamos aquí. Así que, eso. Oye, pues nada. Pues ha sido una reacción muy divertida. Yo pensaba que iba a ser más... Más complejo esto. Igual lo sé aburrido yo, ¿eh? Ya lo siento. Siento si os he aburrido. Pero me parece interesante mirar vídeos antiguos y decir... A ver... ¿No? Otros días reaccionaré a vídeos de otras personas, otros bailarines. O lo que sea. O sea, me quiero centrar en danza. La verdad, no quiero ahora... Vamos a ver vídeos de no sé qué. Entonces, importante. Si queréis que reaccione a algún vídeo de danza o de música que esté relacionado con la danza, dejádmelo aquí en los comentarios y le damos caña. ¿Vale? Pues nada, gente. Muchas gracias. Y hasta pronto. Aburr. Suscribidos al canal. Y activad la campanita. Y mirad vídeos. Y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!